Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo unas compras que hice en el Walmart. Como ya saben, algunas partes de Walmart son en clearance y tienen muchísimas cosas en clearance, pero estoy súper emocionada porque conseguí una ropita en clearance para mi chico. Pero antes de enseñarles la ropa, les voy a enseñar las cosas que tengo aparte. Voy a comenzar con estas galletitas que son de las Cream Pies y son de Chocolate Chip. De estas compré tres paquetes porque son para las meriendas y no las consigo aquí en la comisaría. Así que voy a... yo hago el stock de ellas. También tengo aquí unas pastillas para el dolor de cabeza, son las genéricas de la Exedream. Creo que estas son más económicas y hacen lo mismo. Así que estas traen dos potecitos por cuatro dólares. También conseguí Play-Doh. Creo que he tratado de comprar Play-Doh barato, pero este es el único que funciona y no se le daña rápido. Pero tampoco es tan caro, o sea, pagué 50 centavos por cada pote. En otras partes he pagado 95 centavos por cada pote, pero el mejor. También tengo aquí cortisona para la época esta de verano. Ya saben, los mosquitos están al 100 y para tener por si acá. Para los que ya saben, yo hago manualidades, hago prendas hechas a mano y hice unas compritas para hacer un proyecto. También me gustó conseguir buenos precios ahí porque algunas cositas las conseguí en Clearance. Voy a comenzar mostrándoles estos hilos de tejer. Este es colores pasteles en multicolor, negro y rojo. Y también conseguí color azul, casi agua, tirando a verde más o menos. Me encanta ese color. Esto no fue en Clearance, pero esto Bidding Needles, uno algo creo que fue. También en Clearance de 3.50, solo pagué 1 dólar, como ven aquí. Esto es para collares, unos spikes, le podemos llamar, color oro. Y estas cadenas, rosa, fucha, a 10 centavos cada una. 10 centavitos. Que está buenísimo el precio. Ok, y ahora para la ropa. Ok, les voy a comenzar mostrando lo mío y luego lo de mi chico. Para mí me compré esta gorrita porque mañana es el Field Day. Compré esta gorra, camuflaje, no es el camuflaje verde, sería el camuflaje con gris. Faded Glory, 2.88, súper buen precio, ven. Y para él le compré esta color verde, del camuflaje verde, 2.88 también. Y las dos fueron en la parte de damas, pero me gusta porque corren chiquitas. Y pues, no voy a tener problemas con la de él. Me conseguí este pantalón Capri y es de la marca White Stack. Y solo pagué 8.86. Y es Capri pero en tela, no es en maón. Negro, como ven. Normal, no muy fancy. Y tiene bolsillitos, así que voy a estar cómoda mañana. Con esta camisa, Faded Glory también. Solamente 7.93. Ancha, como me gustan, cómoda, casi transparente. Y me voy a poner por dentro un tank rosa, con unos tenisitos negros, con rosa fucha. Y pues la combinación, pues creo que se va a ver linda. Y para mi niño, ya vieron la guarrita, pues conseguí cuatro camisas, cuatro t-shirts, pero a un dólar cada una. Me quedé como que wow. Miren, de 6.97 a un dólar todas. Ok, esta es 2X, 2X, 18, XX Large. Pero se la compré grande para que pueda dormir en ella. Y esta dice, this is, this is what awesome looks like. Y es Darth Vader, es de Star Wars. Esta le encantó a mi esposo cuando se la enseñé a mediodía, le encantó. Esta es de 6.97, un dólar también. Y es de los Avengers. Y me encantó porque somos fanáticos aquí de los Avengers. Él no tanto todavía, pero ahí va. Esta de 15, 14.99, 14.88. Es de la NFL. Un dólar, miren. Aunque no sea fanática de los Steelers. Pero a un dólar para dormir no tiene precio. Y cuando crezca, pues, que ya se... O sea, que ustedes la lavan, uno la lava y se encogen. Perfecta. Y por último, esta le va a encantar. Dice Minion Mayhem. Y es de sus Minions. Y de 6.97, un dólar también. Y esta, esa de los Avengers, y esta es la telita esta que es como sport. Como, vamos a poner que es como un spandex. Algo así. Así que, eso fue todo lo que conseguí. Estoy súper contenta. No puedo esperar a mostrarle las camisas porque él es de que le encanta. Le encanta tener ropita nueva. A él le gusta. Así que, gracias mis amigos por apoyar el canal. Espero que todo estén bien. Y espero que la cámara me enfoque. Espero que la cámara me enfoque. Miren qué poca vergüenza. No me quiere enfocar hoy. Y le quité, le quité el, 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 le quité el autofocus este. Ahora. ¿Ven? Bueno, ahora sí. Espero que todos pasen un lindo día y será hasta la próxima. Bye.